Estamos con la consejera de Canarias, con Cristina, es consejera de Empleo, de Servicios Sociales y de Vivienda, nada más y nada menos. Una compañera en la que nos hemos reunido hoy en una reunión de trabajo para dar un repaso a los servicios sociales de ambas comunidades autónomas, muy distintas, pero que sin duda nos une lo mismo, que es mejorar la atención de las personas que viven en Castilla y León o que viven en Canarias. Hemos coincidido en otras reuniones de trabajo convocadas por el Ministerio, pero consideramos que era importante repasar las políticas sociales de ambos gobiernos y es lo que estamos haciendo. Además, la consejera me ha trasladado y nos ha trasladado la intencionalidad del Gobierno canario de aprobar una ley de servicios sociales, una ley que al ser aprobada en este año 2017, si es así, pues era una ley de vanguardia y lo consideramos importante porque siempre se dan pasos de cara a mejorar la atención de las personas. Una ley de servicios sociales que en Castilla y León saben que fue aprobada en el año 2010, que piensa en clave de derechos más que en clave asistencial y que además pudimos, y así lo hemos hecho en el año 2014, desarrollar un catálogo de servicios sociales que es único en el mapa español, en el conjunto de España, un catálogo de servicios sociales que lo que persigue es prestar una atención individualizada e integral a las personas y que nos ha permitido a través de este catálogo detectar las necesidades, un total de 38 necesidades que tienen las personas y también prescribir y tener en ese catálogo hasta 109 modalidades de prestación, de tal forma que una necesidad puede ser atendida por diferentes prestaciones y una prestación, pues puede atender también diferentes necesidades. ¿Qué nos permite tener este catálogo de servicios sociales? Pues prestar una atención individualizada, que los profesionales de referencia de los servicios sociales, lógicamente tengan a su disposición este catálogo que les permita pues dar la atención y la prestación o prestaciones que necesitan las personas y con ello conseguimos pues lógicamente tener una atención individualizada, un modelo de atención central a la persona que es el modelo de Castilla y León. Si es cierto que en este año 2017 el modelo, el catálogo de servicios sociales, pues queremos hacer una evaluación, la aprobamos en 2014, queremos además de hacer una evaluación, incorporar nuevas prestaciones que, pues por ejemplo, con el Procurador del Común firmamos un acuerdo para tener un servicio especializado en renta garantizada de ciudadanía, pues es una nueva prestación que tenemos que incorporar. Durante este año también, 2016 y 2017, hemos ampliado la cobertura de renta garantizada de ayudas de emergencia, también hemos compatibilizado prestaciones de dependencia y todo ello pues debemos de incorporar al catálogo de servicios sociales de Castilla y León, que es un instrumento en el que ha centrado prácticamente la reunión por lo operativo y lo útil que es el poder prestar a través de este catálogo los servicios sociales. Hemos abordado una segunda cuestión que consideramos muy importante y de vital importancia, porque Canarias y Castilla y León forman parte del grupo de trabajo que está haciendo el análisis de la situación de la ley de dependencia en España. Somos siete comunidades autónomas, Asturias, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Canarias, creo no dejarme ninguna, y en ese grupo de trabajo que estamos analizando, pues la situación de financiación de la dependencia, los mecanismos de financiación, la evolución, pues sin duda coincidimos en algo importante, que es la financiación de la dependencia. Castilla y León, como saben, siempre ha defendido que se equipare el porcentaje de financiación entre gobierno y comunidad autónoma, en ese 50% que la propia ley recoge, la ley de dependencia, que ahora mismo, en el caso de Castilla y León, ese equilibrio es de un 19-81%, el 81% lo pone la comunidad y del resto el gobierno, y consideramos muy importante que estas labores de trabajo lleguen a la conclusión de que efectivamente, de una manera progresiva y de manera ordenada, pues se vaya compensando esa distribución del 50-50 para que efectivamente las comunidades autónomas recibamos ese 50% de financiación por parte del gobierno para prestar una mejor atención a nuestros dependientes, etc. Y eso es lo que hemos contado hasta el momento, que vamos a seguir trabajando, y eso es lo que hemos contado hasta el momento,